Y estaba siendo aplaudida por todos ustedes. El día de hoy, con este mismo mandil, me he vuelto invisible. Soy una mujer latacungueña, médico, que hace un año aproximadamente tengo el título de posgradista del Ecuador. ¿Qué significa ser posgradista aquí? Con la ilusión que ustedes entraron el primer día. Recuerde usted, señor presidente, con esa misma ilusión de querer cambiar mi país, de formar parte de los médicos especialistas de la nación, también ingresé yo en el bolsillo lleno de ilusiones, porque fui acreedora de una beca. Beca que el Estado me entregó con muchas promesas. La promesa de que iba a tener la manutención, de que iba a estar asegurada, de que los pagos iban a ser puntuales. Y el día de hoy me encuentro aquí, después de haber tocado muchas puertas. Llevan tiempo sin pagarnos. Les digo a ustedes, ¿cómo sería trabajar aquí sentados por los cuatro años que son nombrados como asambleístas, y que para recibir su salario todos los meses, tengan que golpear las puertas? Piensen en sus hijos, piensen en sus familias, que así como las nuestras, necesitan para vivir todo lo que necesitan las mismas familias de ustedes. Sin embargo, nosotros cumplimos más de 250 horas de labores dentro de los hospitales, con las mismas responsabilidades que un médico lo hace en el hospital. Nosotros no. Cada tres meses vamos rotando por los hospitales, sin ninguna promesa de que los sueldos se nos vayan a pagar de manera puntual. En mi caso como becaria, en el caso de mis compañeros que son autofinanciados, el caso de ellos es aún más complicado, porque ellos no reciben ningún salario. Mi compañero que me sigue hablará de la parte técnica, qué es lo que se necesita para llegar a este momento. Los que tienen familiares médicos, pues sabrán qué se necesita para llegar a este momento y ser acreedora de una beca. Estudiar muchos años en la universidad, pasar por muchos desvelos, horas de sacrificio sin nuestras familias. Sin embargo, de eso, como les digo, el día de ayer nosotros estuvimos en frente de la pandemia y ahí es cuando se dio cuenta la falta de médicos especialistas que existe en el Ecuador. Estos médicos que ahora estamos en formación vamos a ser mañana los que atendamos en los hospitales públicos y privados a ustedes, a sus familiares, a sus hijos, a sus familias, a sus padres. Por eso es que queremos decirles que nos tomen en cuenta. Hemos tocado muchas puertas, como les dije, pero si es que había ustedes. Ustedes en sus manos tienen el poder. En sus manos está, señor presidente, cambiar la realidad de los médicos del Ecuador. En sus manos está, qué es lo que tenemos que hacer. Desde aquí salir la reforma. Desde aquí tiene que salir un reglamento en el que nosotros se comprometan en que los sueldos, en que las becas, en que la inversión en educación, en salud, sea puntual. Porque si nosotros seguimos tocando puertas, como lo hemos hecho en las instituciones públicas y privadas, la respuesta va a ser que no existe la normativa para podernos ayudar. ¿Cómo se nos puede dar un salario? ¿Cómo se nos puede cumplir a tiempo? Si es que desde ustedes no está la normativa hecha. Yo les digo que hoy se pongan la mano en el corazón. Yo les digo que hoy se pongan la camiseta del Ecuador. Señor presidente, estoy aquí para que me escuche. Señor presidente del Ecuador, sea un gobierno que prometió salud, educación, inversión en estas dos partes importantes. No solo es la parte económica la que estamos afectados, es nuestra parte mental. Porque estar cuatro años, dependiendo de que se nos tenga que golpear las puertas para que la voz se nos escuche, para que se nos cumplan nuestros derechos, que nos hemos ganado con el sudor de nuestra frente, con el sudor de la frente de nuestros padres que invirtieron en nuestra educación por muchos años. ¿Cómo es justo que yo hoy, el día de hoy, tenga que venir con mi bandera, con mi escudo a pedirles a ustedes que se comprometan, que ustedes se pongan la mano en el corazón y digan, ¿qué estamos haciendo por los médicos? La OMS nos dice que por cada 10 mil habitantes tiene que haber 20 médicos aproximadamente. En el Ecuador, médicos generales, existe el doble, casi 43. ¿Qué hacemos con esta cifra? Nosotros, en las instituciones de salud, nos sentimos con las manos y los mandiles atados, ¿por qué? Porque no existe la inversión adecuada para formación de médicos especialistas. ¿Cómo se toman las decisiones con la academia? ¿Quién fiscaliza eso? Para tomar las decisiones, deberían estar involucrados los médicos, los que estamos ahí, utilizar las cifras que existen en el país para poder decir las especialidades médicas que necesita el país. ¿Quién hace eso? ¿Quién toma esas decisiones? Si los que estamos todos los días dando la cara en las casas de salud somos nosotros, nosotros somos los que palpamos la necesidad de nuestro pueblo, que llegan de todas las partes del mundo, de todas partes del Ecuador, a los hospitales de tercer nivel, ¿a qué decirnos? Y nosotros como médicos no tenemos impotencia de no poderles ayudar, ¿por qué? Están retrasadas las cirugías, están retrasadas las emergencias porque no hay los especialistas suficientes para poder dar atención a esto. ¿Cómo cambiamos yo? Yo estoy poniendo mi parte, sé que el país está pasando por algo muy complicado en la parte económica, pero yo como ecuatoriana, yo como mujer latacungueña, como médico representante de mi familia, de mi país, estoy ahí, dando la cara, pero ¿quién tiene que apoyarme? Son ustedes, ¿para qué? Para la inversión, para la ley, para que nosotros como mujeres tengamos una ley que nos rija a los posgradistas diciendo, ¿cómo nosotros tenemos la parte de la maternidad, la parte del embarazo si nosotros no pertenecemos al hospital, pero sí cumplimos todas las obligaciones y responsabilidades? Cuatro años que no estamos nosotros siendo dependientes de ningún tipo de patrón, perdemos toda la parte legal en cuanto a esto. Yo sí les invito, por favor, señor presidente, que el día de hoy usted en sus manos tiene el poder de cambiar el futuro de los médicos. No dejemos al aire, porque como les digo, mañana ustedes, ustedes mismos, sus familias serán quien necesite de nosotros. Por favor, tomen en cuenta esto que es importante, como les digo, pónganse la camiseta del Ecuador, acuérdense de esto, acuérdense de ayer, acuérdense de ayer que ayer estuvieron aplaudiendo los mandiles, en la pandemia se dieron cuenta y el día de hoy somos invisibles. Queremos que nuevamente, así como hace cuatro años, salieron a aplaudirnos a los médicos por las calles, el día de hoy también se levanten y nos aplaudan y nos ayuden a ser profesionales especializados para dar una mejor atención a todo nuestro país. Muchas gracias. Se agradece el día de hoy.